Pasajes representativos de la escritura sobre el alcoholismo en el Antiguo Testamento. El vino suele describirse favorablemente en versículos tales como el Salmo 104 en 14-15. Haces que crezca la hierba para el ganado, y las plantas que la gente cultiva para sacar de la tierra su alimento. El vino que hay in, que alegra el corazón, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida. Este tema también se encuentra en otro lugar, por ejemplo, que Dios te conceda el rocío del cielo, que de la riqueza de la tierra te dé trigo y vino, tiros, en abundancia. Génesis 27-28 Además, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Tiros Proverbios 3-9-10 El vino, junto con otras provisiones naturales, era evidencia de la bendición y el favor de Dios. En este contexto, el vino que alegra el corazón, refleja el gozo que acompaña a una cosecha abundante, y no el efecto de embriaguez causado por el alcohol, como se evidencia en las expresiones similares acerca del aceite y el vino. El contexto es de alimento, y no de una bebida que embriaga. Sin embargo, el Antiguo Testamento también muestra que estas bebidas alcohólicas pueden tener un efecto devastador. El vino suele alterar el buen juicio de la persona. El vino que hay in, lleva a la insolencia, y la bebida embriagante, checar, al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. Proverbios 20-1 De manera similar, no conviene que los reyes, ceden al vino y hay in, ni que los gobernantes se entreguen al licor, no sea que al beber se olviden de lo que la ley ordena y priven de sus derechos a todos los oprimidos. Dales licor a los que están por morir, y vino a los amargados. Que beban y se olviden de su pobreza, que no vuelvan a acordarse de sus penas. Proverbios 31-4-7 En este texto, los gobernantes deben evitar la bebida alcohólica y, por inferencia, los efectos embriagantes que alteran el juicio se aplicarían a todas las personas. Los versículos también nos recuerdan que otros con frecuencia son lastimados cuando uno consume alcohol. Beber alcohol sin duda puede tener consecuencias trágicas. ¿De quién son los lamentos? ¿De quién los pesares? ¿De quién son los pleitos? ¿De quién las quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? ¿De quién los ojos morados? ¿Del que no suelta la botella de vino y hay in, ni deja de probar licores? No te fijes en lo rojo que es el vino y hay in, ni en cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con que se desliza. Porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora. Proverbios 11-29 De la noche-32 Aquí definitivamente se tiene en cuenta la bebida que embriaga y, al dar una descripción detallada de una bebida alcohólica, el escritor no sugiere que deba consumirse con moderación.